Ok, entonces un poco lo que yo estaba explicando eran los conocimientos, era lo que la semana pasada, el día martes habíamos trabajado, ¿no? Que eran, digamos, las brechas, los estrotipos, el enfoque de género, y ojo a que no existe enfoque de masculinidades en el marco de las políticas públicas, no, no existe, ¿no? Y entonces vamos a empezar primero con, como parte del concepto de aprendizaje, con saberes previos, ¿ya? Y entonces yo a Natalí le he mandado un link, ¿no? Que quiero que lo suba, para que todos y todas vean, digamos, este es un videoclip, ¿no? Y entonces lo pueden ver, lo pueden escuchar, ¿no? Y sería interesante, digamos, que todos y todas lo vean, porque va a ser algo motivador para iniciar el debate. No sé si Natalí lo puede subir, o lo puede subir, Julie. Sí, 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 comparto, dame un segundo. Ok, atención a todos y todas, ¿no? O sea, lo pueden escuchar, lo pueden ver, ¿no? Y atención. Ahora sí. Confírmenme el audio, por favor. No, no se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. ¿Se escucha, perdón? No, no se escucha. No se escucha. No, no se escucha. puta madre pero pongo el replay y 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 ok interesante no entonces este es un videoclip no y entonces un poco la pregunta sería no para un poco empezar con los saberes previos no por qué existe esta desvalorización de los hombres en esta canción por qué según la de los hombres en esta canción no entonces siéntese antes de tener una rueda de preguntas aparte que ustedes ya han llevado el primer y segundo módulo entonces ya tienen un manejo de la masculinidad entonces me gustaría saber su análisis digamos sobre esta letra de esta canción y no entonces qué es lo que pueden comentar pueden levantar la manito y participar a ver un poco la pregunta es por qué existe esta desvalorización de los hombres en esta canción esta canción que se titula estás pisado qué es lo que pasa de la masculinidad alguien que quiere levantar la manito ah veo varias manos a ver empezamos por Zoyla García a ver Zoyla te escuchamos Zoyla Buenas tardes profesor muchas gracias bueno en primer lugar esta canción pues conlleva a la mofa del entorno del varón cuando él colabora en los quehaceres del hogar ¿no? porque volvemos al concepto de siempre que ello está siempre este este delegado ¿no? a que la mujer es la que debe realizarlos entonces cuando el hombre comparte las labores con la mujer dentro del hogar los quehaceres propios ¿no? es tildado pues como una persona que es entre comillas mandoneado ¿no? por la pareja ok gracias ¿no? miren esa idea ¿no? de ser mandoneado ¿no? en Ecuador le dicen mandarinas o el tema de ser mandado ¿no? pero gracias a ver continuamos con Limber Sánchez a ver Limber escuchamos bien buenas tardes con todas con todas este si igual como comentaba Soyla esto eh los lamentablemente se ha ido transmitiendo de generación en generación esta postura ¿no? esta valoración de esta sobrevalorización del hombre que debe tener el poder ¿no? que debe ser el que domina y que manda en la casa porque es el jefe del hogar ¿verdad? entonces esa 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 forma de ver del hombre está muy arraigada en los hombres y no solamente en los hombres sino creo que en toda la sociedad en las familias tanto eh mujeres y hombres percibimos así al hombre de tal manera de que cuando es eh es responsable o corresponsable en los quehaceres de la casa del hogar ¿no? y asume el rol que le corresponde en realidad ¿no? cuando hablamos de igualdad de género eh a ambos hombres y mujeres entonces es la mofa ¿no? este es el pisao mira que te ha hecho tu pareja porque estás así y en casa vamos a escuchar a la hermana a la madre a la cuñada o alguien ¿no? eh no solamente a los hombres sino también a las mujeres de tal manera de que entonces se desvaloriza ¿no? esa parte del hombre como que también es natural que asumen las responsabilidades es tan igual como la mujer ¿no? entonces eso es lo que lo que podemos eh observar en esta en esta canción esa música que ciertamente va a a eh transmitirse esa eh lamentablemente ese hecho de que se mantenga esa eh ese mito ¿no? de que el hombre eh digamos tiene que asumir siempre el poder ok miren interés en los análisis miren ¿no? como esta canción que seguro que en fin de año todo el mundo la ha bailado por ahí y yo también me imagino ¿no? entonces pero el fondo de la canción es muy terrible ¿no? y un poco para la última participación ¿no? no 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 puedo decir participación porque hoy día nos ha ganado el tiempo pero igual vamos a tener un poco la canción de hoy día ¿no? vamos a dar la palabra Eva Luz a ver Eva te escuchamos buenas tardes bueno lo que yo he podido entender en la canción es que esta transmite un estereotipo de género una distribución de roles entre comillas natural entre hombres y mujeres que obviamente parte o lo vamos a a leer ¿no? desde un punto de vista de una organización social patriarcal en la que las mujeres ejercen poder eh ni siquiera en el ámbito privado mucho menos en el ámbito público y que quien debe liderar quien debe ejercer el poder quien debe eh eh digamos mandar a la mujer es el hombre ¿no? pisado es una forma de llamar eh y de castigar socialmente a los hombres que ejercen su masculinidad de forma positiva cuando un hombre eh carga por ejemplo el bebé limpia los pañales o se encarga de 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 cocinar de hacer las compras en su casa eh todo el mundo le murmura ¿no? incluso en el mercado en los ámbitos eh cotidianos eh cotidianos sociales eh le llaman pisado ¿no? y el hombre siente vergüenza o es una forma de hacerle un escarnio público eh y bueno en esta en esta muestra que hemos visto eh que hemos podido observar no solamente son las libras de la canción sino también el mensaje eh en imágenes ¿no? eh 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 muy eh en la que los amigos bueno muestran incluso a quien a quien es el el pisado como un hombre musculoso ¿no? fuerte que con sus amigos se comporta de otro modo pero que cuando aparece la esposa eh cambia de actitud pero no solo es eso sino que además las chicas bailando eh mostrar eh las piernas de la mujer como si fuera digamos un objeto ¿no? sexual eh bueno repite pues este mensaje eh en las canciones populares en eh sobre todo en la en la en la cunga y en la salsa ¿no? que son de fiesta de alegría eh que muestra a la mujer eh como un objeto sexual gracias ¿no? no más bien gracias por tu participación muy interesante has mencionado varios temas y justamente se ve se nota digamos eh como los conceptos que se dan en los modos los talleres se usan para poder explicar ¿no? como bien has dicho no solamente la letra sino también el performance o cómo actúan ¿no? entonces hablamos digamos cómo se desvaloriza a los hombres que se trabajó doméstico en vez de reconocer la sociedad lo desvaloriza pues es muy importante la sesión de hoy día ¿ya? entonces eh agradezco eh agradezco digamos que ya está ahí el powerpoint ¿no? y bueno si de adelante ¿no? la día tiene retos y vamos para adelante ok siguiente por favor siguiente lámina ah la siguiente lámina un poco estaba explicando ok continuamos con la siguiente lámina ahí están un poco los conceptos ¿no? que se pueden entender en el marco de las masculinidades siguiente lámina por favor ¿no? saber después lo que acabamos de hacer siguiente ah y está justamente aquí estamos ahorita ¿no? como justamente sobre la canción y la pregunta ¿no? o sea ¿por qué existe esta desvalorización de los hombres? ¿no? que le dicen pisado, le dicen saco largo, le dicen mantenido y todo lo que se le dice a los hombres ¿ah? siguiente por favor ok entonces acá estamos el contenido la unidad número tres ¿no? que es ¿cómo se deben plantear las políticas públicas que impulsen el cambio masculino a favor de igualdad de género? entonces la gran pregunta que hoy día vamos a responder con ejemplos prácticos con cosas de la vida real siguiente por favor un poco digamos la pregunta es ¿y cuál es el modelo de masculinidad dominante? siguiente por favor es el machismo o sea el machismo es el modelo de masculinidad dominante reconocido digamos en la sociedad peruana ¿no? porque claro podemos hablar de masculinidad hegemónica que es un concepto digamos más académico no podemos hablar de patearcado que es un concepto digamos que más se construye la posición digamos del feminismo un concepto muy importante pero generalmente todos y todos estamos acostumbrados a escuchar machismo eres muy machista, somos muy machistas o sea el machismo como modelo dominante siguiente por favor ahí está y justamente uno de los teóricos que ha trabajado el tema del machismo ha sido Octavio Paz ¿no? literato mexicano, premio Nobel, ¿no? literatura ¿no? tiene un libro que se titula El laberinto de la soledad yo la recomiendo, lo pueden buscar en Google ¿no? y tiene un artículo, un ensayo que se titula Los hijos de la Malinche ¿no? y entonces en esta lógica ¿no? lo que trabaja digamos es la conquista de México como parte de España donde el conquistador Hernán Cortés lo que sería Francisco Pizarro en el Perú ¿no? utilizó una indígena que se llamaba Malinche ¿no? y la utilizó como objeto sexual y como traductora para vencer a Montezuma y luego digamos que vencer a Montezuma la Malinche fue regalada a uno de los oficiales de los conquistadores ¿no? según la interpretación de Octavio Paz dice que la Malinche o sea la Malinche representa a la madre nacional mexicana que fue chingada ¿no? esta palabra chingada es una palabra que se escucha bastante digamos en México en sus películas ¿y qué significa ser chingada? es decir es violada, abierta, burlada por el padre conquistador es decir Hernán Cortés por eso según según este autor ¿no? los hijos de la Malinche representan al mestizo mexicano quien fue el hijo negado por los conquistadores un hijo negado entonces ese hijo negado tiene digamos resentimientos dos furia y por eso que señala Octavio Paz dice que la nación mexicana reproduce históricamente la violencia machista en la sociedad las características de este machismo es la imposición la fuerza viril ¿no? la violencia a los hombres contra las mujeres ¿no? y entonces es muy interesante lo que son los hijos de la Malinche ¿no? un poco para conocer el surgimiento del machismo mexicano y que es un machismo latinoamericano porque en el Perú pasó lo mismo ¿no? pero con otros actores siguiente por favor por eso que el modelo machista mata causa daño siguiente por favor ahí tenemos imágenes en el machismo que es la violencia base del género y justamente con Igor han trabajado han profundizado lo que es la violencia base del género ¿no? un poco la estructura de la violencia siguiente por favor y también los tiempos de la violencia los tiempos justamente de COVID-19 cuando hubo la cuarentena restringida a principios del año 2020 ¿no? los casos de violencia aumentaban donde el agresor no podía salir de la casa de la víctima ¿no? y entonces también hubo bastante violencia digamos COVID-19 siguiente por favor ahí está la desigualdad de género ¿no? en la cual los hombres tienen más privilegiados que las mujeres siguiente por favor ahí está un poco lo que es la famosa meritocracia ¿no? uno hace trabajo de análisis dice que existe igualdad de oportunidades ¿no? que los puestos se ganan de manera meritocrática pero digamos si vemos acá esta imagen ¿no? que es una imagen de Carlin una caricatura ¿no? acá están los hombres que van a concursar ¿no? una carrera ¿no? los hombres tienen el camino libre en cambio las mujeres no o sea las mujeres aparte de trabajar en el hogar tienen que la oficina tienen que ir al hogar así trabajando ¿no? trabajando doméstico entonces digamos esta lógica de la meritocracia digamos es cuestionable siguiente por favor acá tenemos a la ex congresista Rocío Silva ante Esteban ¿no? que ella señala que el machismo mata cuando no mata humilla ofende provoca pánico acosa moralmente y trauma ¿no? cosas necesarias por identificar lo siguiente por eso que hay una autora que se llama Rita Segato argentina antropóloga y feminista ¿no? y dice que la primera víctima del mandito de la masculinidad es el hombre ¿no? siendo ella feminista digamos claro causó toda una polémica ¿no? porque generalmente hay un sentido común muy fuerte ¿no? en la cual que la primera víctima del machismo es la mujer ¿no? y con Ligón han visto eso ¿no? pero ella le da la vuelta al sentido y dice no o sea la primera víctima del mandato de la mujer es el hombre porque son los mismos hombres que también digamos se violentan ¿no? y justamente se dañan ¿no? se ponen a prueba los hombres se ponen a prueba ¿no? y entonces esta es una idea muy importante a poco para comprender la necesidad del cambio de la masculinidad el siguiente por favor ¿no? hay un texto de Daniel Castillo ¿no? que fue un sociólogo de la católica titula los fantasmas de la masculinidad ¿no? y entonces en este texto que también lo pueden encontrar en Google dice la primera línea ¿no? la primera línea de este texto es lo siguiente dice en todo aula de clase hay un lorna o un marico en todo aula de clase ¿no? y según este autor no es que exista un lorna o marico en la clase sino que los estudiantes ya en la época ya de adolescente tienen que buscar a alguien que lo sea para que todos puedan fortalecer su masculinidad ¿no? siguiente por favor hay una película hay una novela novela Mario Vargas Llosa ¿no? La ciudad de los perros una novela muy importante y que también fue llevada al cine entonces es una novela que trata digamos del colegio de Ocio Prado un colegio militar ¿no? en la cual digamos todos los estudiantes son jóvenes adolescentes pero hay uno en especial ¿no? digamos el estudiante Arana que era conocido como el esclavo ustedes van a ver en la película o pueden leerlo o pueden explicar digamos que el esclavo sí me decían el esclavo por algo porque era el estudiante que todo el mundo maltrataba ¿no? y entonces todos se burlaban de él ¿no? lo afeminaban ¿no? o sea era el escarnio era como digamos el pisado de todos ¿no? entonces es una novela muy importante para analizar digamos como los hombres digamos se maltratan siguiente por favor y siempre hay cierta lógica digamos que el hombre más fuerte abusa de más pequeño de más débil ¿no? una lógica digamos de poder siguiente por favor ¿no? y también el más gordito de la clase ¿no? o sea yo que he sido bien gordito en el colegio yo sí he sentido digamos cuando a mí me han hecho bullying por ser gordito ¿no? y por eso digamos esos temas que trabajamos hay que sentirlo para comprenderlo mejor ¿no? y claro porque cuando uno no lo siente no lo comprende muy bien ¿no? o sea por ejemplo en mi caso ¿no? yo digamos no tengo una capacidad entonces no podría yo sentir digamos lo que la persona siente cuando son discriminadas digamos por un tipo de discapacidad ¿no? pues es muy importante escuchar los testimonios escuchar porque uno va aprendiendo ¿no? y entonces digamos el gordito lo maltanta ¿por qué? porque ser gordito ¿qué significa? que eres diferente a los demás o sea el hecho de ser diferente es motivo de burla ¿no? por eso es muy importante significar estos hechos siguiente por favor ah y está como ven acá la siguiente imagen ¿no? también existe violencia entre los hombres ¿no? y los hombres digamos que tienen discapacidad también ¿no? entonces hay una jerarquía de poder ¿no? siempre está la lógica de la masculinidad hegemónica siguiente por favor acá tenemos una imagen ¿no? en la cual digamos un congresista de la república Galarreta ¿no? un congresista digamos que fue del PPC y después pasó digamos al mando del fujimorismo ¿no? entonces sacaron una nota periodística ¿no? porque digamos Galarreta digamos tiene discapacidad física no en sus manos pero quiere decir esta nota periodística decía se lava las manos ¿no? y entonces digamos esa nota periodística digamos tiene una intención ¿no? mansalva mansalva ¿no? o sea no simplemente es informar ¿no? sino digamos es una manera de burlarse de una persona con discapacidad ¿no? entonces los medios de comunicación tampoco no son ajenos siguiente por favor también y eso no es ajeno del Perú también Estados Unidos Donald Trump ¿no? hay una nota periodística en la cual Donald Trump se burló de una persona con discapacidad ¿no? de un periodista digamos Cervi Kovaleski periodista de New York Times que tenía una discapacidad también física en la mano entonces el Donald Trump se burló de él imitándolo o sea imitándole la discapacidad física ¿no? o sea muy cínico este político pero se da a la política porque son temas de poder siguiente por favor y un poco aterrizando a nivel político ¿no? en relación sí ok Betty sí sí una cruel ley terrible tienes razón ¿no? a nivel político siempre se habla sobre la polémica entre entre Aya y Marietti ¿no? una polémica de ideas ¿no? sobre el Perú ¿no? sobre el imperialismo el APRA el Partido Socialista pero cuando uno lee digamos la polémica en sí y justamente hay un texto de Alberto Flores Galindo ¿no? la polémica no solamente fue de ideas ¿ah? siguiente por favor la anterior acordémonos que José Carlos Marietti digamos tenía una discapacidad física en la pierna ¿no? entonces en la polémica que fue por cartas o sea no fue polémica como actualmente tenemos medio de comunicación acordamos que era los años 20 ¿no? del siglo XX ¿no? era por cartas la polémica ¿no? entonces Víctor Allá en la torre ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que escribe digamos contra contra José Carlos Marietti dice lo siguiente dice no mire no mire sin blandir ¿no? lo que queda el cuerpo de Marietti en alto por el muñón ¿no? y entonces él se de una manera digamos hacia escarnio de Marietti guiado por su discapacidad física que tenía ¿no? pero esto no es polémica de ideas ¿no? sino de personas personalizaba ¿no? entonces hay razones de poder que se dan ¿no? siguiente por favor pues es necesario reflexionar sobre la forma de pensar y vivir la masculinidad ¿no? lo que yo siempre digo digamos cuando hablo con hombres siempre hay que hablar de nuestra masculinidad o sea ni un hombre es ajeno al machismo o sea hablamos de nuestros machismos ¿no? porque vivimos en una sociedad machista ¿no? es muy importante reconocer identificar ¿no? porque justamente los cambios se dan desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas si nada más decimos que el machista es el otro yo no soy machista entonces podemos digamos dar margen digamos para que nosotros podamos reproducir el machismo sin darnos cuenta ¿no? hoy hablan de los sesgos inconscientes ¿no? pues es necesario reflexionar siguiente por favor ahí está por eso es necesario y es una necesidad pública pensar un modelo alternativo al machismo que son las nuevas masculinidades ¿no? entonces es necesario pensar las nuevas masculinidades bueno y como ustedes ya han llevado el módulo 1 y el módulo 2 les voy a hacer una pequeña preguntita siguiente por favor ahí está miren ¿no? hay cuatro imágenes las voy a leer cada una la imagen número 1 hay un hombre cargando su bebé imagen número 1 un hombre cargando su bebé imagen número 2 un hombre se pone una mascarilla para su piel ¿no? lo que vienen a ser los metosexuales ¿no? un hombre se pone digamos mascarilla a su piel imagen número 3 un hombre cocinando un hombre cocinando imagen número 4 un hombre digamos lleno de una barbería estas famosas barberías que han surgido en Lima ¿no? para el cuidado del pelo y la barba ¿no? hay muchos barbones últimamente entonces le hago la pregunta a ustedes por favor espero que me apoyen con sus respuestas ¿cuál de estas imágenes representan las nuevas masculinidades? acorrémonos todos los que han trabajado con Quique sobre todo estas cuatro imágenes ¿cuáles representan las nuevas masculinidades? a ver ¿quién levanta la mano por favor? ¿quién me dice? ¿no? hay por ahí ¿quién levanta la mano? ¿quién se anima a participar? ¿cuáles esas cuatro imágenes? ¿no? ¡ajá! Miguel Ángel te escuchamos por favor sí sí profesor yo creo que de las cuatro imágenes dos representan la nueva masculinidad ¿no? la número uno y la número tres porque ajá ¿por qué? a ver cuéntame a ver porque la número dos se puede ser metrosexual y seguir siendo pues un un hombre machista ¿no? ok igual donde se está arreglando el cabello el varón varón ¿no? va a la barbería se guarda su pelo a la moda etcétera ¿no? pero las otras la una y la tres sí pues este es muy raro ¿no? ver este un varón pues que cuida al bebito ¿no? el pequeñito que prepare la comida que haga las tareas de la casa etcétera ¿no? esa sería mi respuesta por favor gracias muy gracias por tu participación y continuamos con Edith Campos ¿sabes Edith? te escuchamos profesor gracias por su oportunidad que me da este yo pienso profesor de que conforme usted dijo la semana pasada yo creo que las nuevas masculinidades representa la disminución de las brechas ¿no? y estas nuevas brechas tienen como como consecuencia un un equilibrio de oportunidades de igualdades y de derechos entre ambos géneros ¿no? entonces yo creo que si bien es cierto la masculinidad representa que uno tiene que acercarse un poco más a las tareas femeninas como en este caso por ejemplo cocinar o el cuidado del bebé que es muy importante yo creo que eso sí representa la nueva masculinidad pero yo creo que también el hecho de que uno se pueda cuidar como dijo mi compañero anterior como metrosexual eso no significa que uno no puede tener no puede ser no puede tener nueva masculinidad porque puede cuidarse pero también al mismo tiempo cuidar el hogar puede cuidar su apariencia física pero también dedicarse al cuidado de lo doméstico ¿no? o sea yo creo que esa nueva masculinidad representa eso ¿no? que el hecho de que uno se dedique a las actividades domésticas no significa que uno se va a descuidar de su apariencia personal ¿no? como que también podríamos interpretar que aquella persona que se cuida y que es un metrosexual podría ser un pegalón o que de repente el que cuida al hijo o que cocina también podría ser un maltratador ¿no? claro depende el cristal con que se mire y la personalidad que puede tener digamos el varón en esta oportunidad pero sí concuerdo que creo que la nueva masculinidad debería estar orientada al cuidado y el trabajo doméstico que uno puede hacer y ayudar a la pareja pero al mismo tiempo sin descuidar la apariencia física y su aspecto personal que tiene cada persona ay bueno que te gusta con para tener más vistas a ver ok ok me ingresa por la intervención muy interesante continuamos con Limber a ver Limber te escuchamos ¿qué tal? bien yo comparto con todos la forma como están planteando sobre las masculinidades pero quizás también yo quisiera agregar ¿no? este que no sé si es nuevas masculinidades o la diversidad de masculinidades que tenemos ¿no? respecto a que nosotros podemos ser padres afectivos corresponsables tan igual ¿no? con nuestros hijos e hijas y de la misma manera también podemos hacer los quehaceres de la casa incluidos de cocinar lavar planchar y eso no nos pone como que menos masculinos ¿no? sino es una otra parte de nuestra masculinidad tan igual cuando yo quizás también puedo igual hacer una limpieza de micutis ¿no? arreglos higiene que generalmente se le ha señalado que esas acciones las hacen las mujeres ¿no? pero igual también el hombre lo puede hacer tan igual como el arreglarse el cabello algunas varones y tengo he tenido amigos compañeros que tienen la cabellera más larga ¿no? igual en algún momento también nos comentaban ¿no? este cómo es que se tiene que cuidarse el cabello digamos comprándose un shampoo preguntar qué este qué cosas más podrían hacer para mantener un cabello saludable entonces pero eso no 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 quita o desmerece o desvaloriza ¿no? al ser hombre ¿no? entonces ese sería mi punto de vista digamos los cuatro igual están ejerciendo están manifestando las otras masculinidades que poseemos ok gracias por tu intervención me parece muy interesante bueno y concluimos con Leonidas a ver Leonidas te escuchamos buenas noches sí de repente un poquito para recalcar nada más de lo que ya dijeron los compañeros sí pues los cuatro imágenes representan las nueve masculinidades pero considero que lo más importante es que ellos cambien de mentalidad de pensar hacia la mujer ¿no? si bien es cierto en las figuras estamos viendo ¿no? que está este bueno un un padre de familia que se encarga del cuidado de su niño hay otro varón que está cocinando eso no le quita el mérito de ser masculino ¿no? por hacer alguna labor que hace la mujer lo que está mayormente pues dicen ¿no? que la mujer se dedica a cocinar a cuidar a los niños ellos pueden ser así ¿no? bien que cuiden a sus hijos bien que cocinen pero si no no cambian de mentalidad de pensar de que la mujer tiene los mismos derechos que ellos las mismas oportunidades que ellos no se está cambiando no se está cambiando por eso creo que le dicen las nuevas masculinidades si bien es cierto apoyan en la casa apoyan ¿no? en los quehaceres del hogar o también pues en las otras figuras que estamos viendo pues que se dedican un poco a mejorar su aspecto personal y todo eso no lo hacen mejores todavía para decir que bueno pues son ¿no? personas que ya estén aceptando o o cambiando de pensar sobre las mujeres ¿no? mientras ellos no cambian de pensar que la mujer se dedica a esto o lo otro no no se está avanzando no se está avanzando entonces yo considero que lo principal es que en casa el varón le dé su sitial a la mujer tal cual ¿no? como parte de no como que fuera su propiedad o que él mande en la casa no se está avanzando ¿no? eso es mi opinión gracias gracias muy interesante lo que ha señalado ¿no? acuerdémonos que tanto Quique como Igor han hecho una crítica de las nuevas masculinidades una crítica digamos muy interesante ¿no? y más lo que ustedes señalan digamos vamos complementando pero ¿saben qué? ya la última manita que he visto ahí es la de Irma ya con esto cerramos Irma te escuchamos por favor gracias yo creo que lo importante es que las nuevas masculinidades es el cuestionamiento a la posición de privilegio y poder que tiene el varón o sea asumir conciencia de que de cómo se generan esas desigualdades ¿no? y cómo esta persona tiene esa posición de privilegio y poder es un poco desaprender todo lo que culturalmente se ha enseñado respecto a cómo ser un varón ¿no? en la sociedad actual yo creo que esos son elementos claves si me preocupa que todavía se sigan diciendo que bueno el hombre está ayudando en tareas femeninas ¿no? o sea eso lo tenemos que comenzar a desaprender porque no hay una tarea femenina digamos ¿no? hay tareas en las que hombre y mujer pueden complementarse muchas veces hay momentos en los que el hombre quizás no pueda ir a trabajar por alguna cuestión y la mujer tiene que asumir ese rol ¿no? ha pasado en la pandemia muchas veces porque labores de cuidado han estado digamos destinadas a la mujer pero también me tocó conocer un caso justamente como abogada donde se generó una situación de violencia porque el hombre se sentía humillado porque la mujer era la que estaba trayendo los recursos a casa ¿no? y entonces eso también nos habla sobre ese cuestionamiento que tenemos que hacer a esas relaciones de poder ¿no? no y efectivamente concuerdo con la no me acuerdo quién fue la que la que dijo que los hombres son los que sufren más no sé si tanto como que sufren más pero sí sufren definitivamente con el machismo no gana ni el hombre ni la mujer los dos pierden porque se generan relaciones justamente de poder de violencia que en nada favorecen una relación saludable respetuosa de igualdad ¿no? sí la verdad muy interesante gracias por tu aporte Irma y también que hayas identificado esa famosa palabrita ¿no? que es necesario digamos en este último módulo erradicarla que es la palabra mi pareja me ayuda o mi esposo me ayuda ¿no? o sea acá no hay ayuda a nadie es su responsabilidad en el hogar ¿no? entonces que un hombre hace tareas en el hogar ¿no? que no son tareas femeninas ¿ah? justamente es importante estos talleres que estamos dando un poco para reorientar el lenguaje ¿no? y reorientando el lenguaje reorientamos también formas de ver la realidad ¿no? y claro la pregunta es ¿cómo sabemos que esos hombres están cuestionando el patriarcado? ¿cómo sabemos? ¿no? porque estos hombres yo los veo pero yo no sé si ninguno de ellos cuestionan el patriarcado ¿no? porque que un hombre digamos cocina y puede decir bueno hay bastantes chefs que cocinan también ¿no? y bueno yo que sé pero los chefs no son feministas ¿no? y un hombre que carga a sus hijos mi abuelo lo hacía mi papá lo hacía ¿no? entonces pues es muy importante digamos lo que viene a continuación siguiente por favor es necesario diferenciar ¿no? lo que es el nuevo hombre de las nuevas masculinidades ¿no? ¿qué es el nuevo hombre? son prácticas de hombres en la vida contemporánea o a los hombres digamos se pueden cocinar no se pueden digamos comprar digamos todo lo que viene a ser el cuidado de la piel ¿no? puede ser digamos muy cariños con sus hijos ¿no? pero eso es diferente a nuevas masculinidades ¿no? ¿cuál es el requisito para las nuevas masculinidades? o sea las nuevas masculinidades hay que entenderla como una resistencia al patriarcado y que la nueva masculinidad es una es una apuesta ético-política por eso es muy importante este cuestionamiento del machismo desde la vida cotidiana y personal nosotros los hombres ¿no? como machistas que somos ¿no? hacia las políticas públicas es decir que tiene que haber tiene que haber un cambio ¿no? y los cambios se dan en la vida cotidiana es decir en tu casa digamos tú comparte las tareas del hogar o sea el hombre no hace tareas femeninas sino hace trabajo doméstico porque es lo doméstico otra cosa es digamos el sistema de género que o la discusión sexual de trabajo que ha asignado lo femenino en el mundo privado es decir en lo doméstico ¿no? esa es otra cosa más bien todavía no subamos el video ¿no? ahorita voy a avisar digamos en qué momento lo vamos a subir el video lo agradezco digamos esa consideración ¿no? y entonces un poco lo que señalaba que hay que diferenciar el nuevo hombre hombres de la vida contemporánea los metrosexuales pero cuando sabemos que son unas masculinidades cuando hay una crítica al patriarcado cuando hay una crítica digamos al machismo pero sobre todo a nuestros machismos ¿no? y claro viví una sociedad machista así lo vi con mi abuelo lo vi con mi papá yo también lo he seguido pero hay un momento que tomo conciencia digamos que esas prácticas ¿qué producen? desigualdad esas prácticas ¿qué producen? violencia y no solo hacia la mujer también entre los hombres ¿no? por eso digamos ¿qué es lo que podemos diferenciar? y también la crítica que hacía Quique e Igor ¿no? cuando decían bueno la nueva masculinidad no significa que sean buenos hombres no significa ser buenos hombres o sea no significa que un hombre toma conciencia ¿no? de los modelos que hay y hay cuestionamiento al patriarcado al machismo ¿no? y no es fácil porque los hombres tienen unos amigos de colegio de trabajo y si tú no vas a hacer caso te van a mirar mal y te van a decir que es un pisado por eso es muy importante tomar en cuenta y asumir digamos que eso son maneras de desvalorar digamos cuando más bien se tiene que valorar se tiene que valorar que los hombres hagan trabajo doméstico o sea no es el pisado sino que es bien que lo haga ¿por qué? o no se hace trabajo doméstico usa tiempo ¿no? y su pareja puso el tiempo para descansar para trabajar o estudiar ¿no? entonces le da más tiempo a su pareja y digamos nivelan y reduce esa brecha ¿no? pues eso es muy importante siguiente por favor ok idea de fuerza lo que siempre es muy común escuchar ¿no? que el feminismo digamos es lo contrario del machismo y eso y bueno y en el plan de gobierno de Perú Libre ahí dicen lo mismo ¿no? dice que el machismo es lo contrario del feminismo ¿no? entonces ¿la idea de fuerza cuál es? el feminismo no es lo contrario del machismo siguiente lo que es contrario del machismo son las nuevas masculinidades acuerde siempre digamos de esta idea de fuerza ¿no? porque hablamos digamos del tema de la masculinidad hablamos del machismo y hablamos de la nueva masculinidad o sea lo contrario del machismo son las nuevas masculinidades siguiente por favor otra idea de fuerza ¿no? las nuevas masculinidades es el hijo sano del feminismo ¿no? otra idea de fuerza porque ¿de dónde vienen las nuevas masculinidades? o sea viene digamos una larga lucha histórica que ahorita lo voy a explicar ¿no? del movimiento feminista ¿no? siguiente es muy común escuchar lo siguiente ¿no? cuando dicen no el violador es un enfermo ¿no? el violador necesita un psicólogo el violador ¿no? más bien hay un encuestionamiento dice que no o sea la violación digamos no es un enfermo o sea el violador no es un enfermo sino que el violador es un hijo sano del patriarcado ¿no? un hijo sano del patriarcado ¿qué es lo que significa? ¿no? significa que hay una estructura de poder ¿no? porque la violación es estructural y aparte que es una forma de violencia basada en el género entonces bajo esta lógica digamos si el violador es el hijo sano del patriarcado entonces las nuevas masculinidades es el hijo sano del feminismo siguiente por favor ahí tenemos el movimiento feminista ¿no? que surge digamos a fin del siglo XIX con las sufraguistas que buscaban el derecho al voto el derecho a la educación ¿no? y y y surge el movimiento feminista la primera ola la segunda ola siguiente por favor en el marco del estudio y el marco del movimiento feminista surge la necesidad de investigar de analizar ¿no? aparte el tema político que es existir derechos que está bien fue necesario investigar a las mujeres ¿no? en el puesto que surge digamos los women students vamos a decir estudiar a las mujeres estudiar la relación del poder ¿no? las jerarquías la violencia pero hubiera una limitación con estudiar sobre las mujeres entonces siguiente por favor surgieron digamos los gender studies es decir los estudios de género y como decía yo la semana del día martes género no es sinónimo de mujer sino género es una categoría conceptual relacional entre hombres mujeres los femeninos los femeninos los masculinos en su diversidad por eso que en las últimas décadas ¿qué es lo que ha surgido? los estudios de masculinidades ¿no? entonces como usted puede ver digamos de dónde viene el tema de las masculinidades viene de un cuestionamiento al patriarcado ¿no? y eso es gracia al movimiento feminista siguiente por favor por eso que tenemos algunas representantes como Simón de Beauvoir ¿no? filósofa francesa ¿no? y ella ¿qué decía en su libro de segundo sexo? ella decía el hombre está devorado por mostrarse masculino ¿no? importante y superior o sea el hombre tiene necesidad de mostrar que es superior pero ella dice finge y quiere que finjan para él ¿no? y entonces ella dice digamos cuánto tiempo y cuánta fuerza desperdiciada nuestros hombres tratando de dárselos de muy importantes y algo fundamental que ella señala ella dice que el hombre quedaría liberado si las libera ¿qué palabra tan fuerte? porque se habla de la opresión hacia la mujer pero esa opresión ¿no qué conlleva? que si el hombre se quiere liberar tiene que liberar a la mujer es decir liberarse de los mandatos de la masculinidad es decir liberarse esa masculinidad tóxica hegemónica liberarse del machismo que no es fácil ¿no? pero justamente ya en medio del siglo XX siglo XX sexo entonces ya hay ideas que se da siente por favor luego está otra feminista muy conocida ¿no? como Kate Millett ella tiene un libro que se titula La política sexual feminista norteamericana ella señala digamos que el gobierno patriarcal es una institución en la cual se divide la población es decir hombres y mujeres ¿no? pero el patriarcal se apoya en dos principios fundamentales es decir el macho que domina la hembra y el macho de más edad que domina al macho más joven miren hay estas dos lógicas ¿no? es el el hombre que domina a la mujer y el hombre de más edad que domina al más joven es decir entre los hombres también hay redes de poder siguiente por favor ya en la década de los 60 en Estados Unidos ¿no? Jack Sawyer ¿no? es muy importante Jack Sawyer Jack Sawyer lideró ¿no? un movimiento de liberación de los hombres ¿no? él señala que la liberación masculina exige que los hombres se liberen de sí mismos de los roles sexuales de los estereotipos que limitan su capacidad de ser humanos interesante dice que los roles estereotipados le dicen a los hombres lo que deben ser dominantes por ese motivo alcanzar y representar un papel dominante generaciones de poder a menudo digamos es un indicador de éxito ¿no? en la sociedad eso digamos hace que el hombre sufra ¿no? tratar de ser exitoso que tiene que tener su propio auto todo todo el superhombre ¿no? pero no todos son así ¿no? por eso que hay clases sociales hay hombres subalternos hegemónicos ¿no? pues es muy importante que Jack Sawyer señale digamos que el hombre se debe liberar de sí mismo siguiente por favor en este marco surge los estudios masculiniales siguiente por favor y justamente los estudios masculiniales es conjunto de teorías investigaciones análisis hipótesis y explicaciones sobre el hombre ¿por qué? o la posición del hombre como la vez pasada lo expuso Igor ¿no? la posición masculina o sea ¿por qué los hombres piensan como piensan y actúan como actúan? ¿no? porque de verdad todo el hombre se habla sobre maquismo patearcado umbría pisado lorna soltero maduro sacolago todo se habla sobre el hombre ¿no? entonces los estudios tratan de comprender digamos lo que sucede siguiente por favor y de aquí eso que las nuevas masculinidades siguiente la pregunta es ¿y qué tiene de nuevo las nuevas masculinidades? ajá acá estamos otra vez al debate ¿no? un gran debate que es necesario pero ¿qué tiene de nuevo digamos que un hombre carga a su hijo? ¿qué tiene de nuevo que un hombre cocine? o sea no tiene nada de nuevo o sea también lo hacían abuelitos ¿no? o sea no ¿qué es lo nuevo? siguiente ojo y dé a fuerza las prácticas no son nuevas ¿qué es lo nuevo? lo nuevo es el modelo de masculinidad ¿no? es muy importante entender digamos que lo nuevo de la nueva masculinidad es el modelo y a continuación vamos a ver digamos cómo vamos trabajando el modelo pero para eso yo recomiendo digamos siguiente por favor una película que se titula Kramer vs. Kramer una película de los años 70 ¿no? con Dustin Hoffman ¿no? con Mary Street ¿no? que ganó ambos ganadores del Oscar ¿no? siguiente para los que han visto la película puedo recordar para los que no han visto digamos no les voy a contar toda la película para no espolear pero la película trata digamos de una pareja estadounidense que viene en Nueva York y tiene un hijo chiquito ¿no? y hay la rutura del matrimonio y lo interesante de esta película es que bueno era una familia tradicional es decir el hombre trabajaba digamos en el espacio público y la madre que era universitaria se dedicaba al trabajo doméstico después de ocho años la madre ¿no? que había estudiado en la universidad se cansa del trabajo doméstico y un día le dice a su esposo ¿sabes qué? me voy a la casa y tú quédate con el niño y ella se fue ¿ah? se fue ella y y el esposo se quedó con el niño ¿no? siguiente por favor entonces en la película que vemos vemos a un señor ¿no? en la relación padre e hijo ¿no? y entonces Dusty Hoffman ¿no? aparte de su trabajo que tenía que hacer tenía que dedicarse al cuidado y le enseña a montar bicicleta le cocina todos a capacear ¿no? entonces siguiente por favor las prácticas de crianza del padre ¿no? como una necesidad práctica o sea tuvo que asumir digamos la función paterna porque no estaba digamos la mamá ¿no? pero eso no es nueva masculinidad ¿por qué? porque el actor o Dusty Hoffman nunca cuestionó el patriarcado nunca cuestionó digamos la hegemonía masculina ¿no? y claro algo adicional ¿no? una dificultad que estuvo Dusty Hoffman es que él nunca tuvo modelo de masculinidad ¿no? o sea no o sea él en la práctica hizo lo que pudo bien mal pero ojo su hijito su hijo su hijo él sí ha visto a su papá estar en la casa cuidar cocinar lavar ¿no? o sea su hijo sí tiene un modelo de masculinidad diferente a lo que hay ¿no? siguiente por favor por eso vamos a hablar de las nuevas masculinidades algunos aspectos fundamentales siguiente por favor entonces algo algo necesario digamos es que las nuevas masculinidades comprender que los hombres también son víctimas del machismo o sea eso no quiere decir digamos que sean las únicas víctimas o que se quiera victimizar ¿no? si no es cierto ¿no? o sea entre los hombres digamos hay violencia también machista ¿no? y si el hombre digamos tiene también y que hemos visto tiene una discapacidad física visual algo por el estilo los hombres digamos que tienen más poder también van a abusar ¿no? y entonces también existe esta lógica digamos de comprender que somos víctimas del machismo ¿no? por eso le hablaba de mi caso cuando era chiquito en el colegio todo el mundo se burlaba de mí porque es el más gorrito del salón ¿no? siguiente por favor por eso que Rita Segato es una autora muy importante ¿no? justamente en base al día martes sus expectativas que me brindaron boqueta autora ¿no? porque ella dice ella dice lo siguiente dice que el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales o sea el hombre no es el enemigo natural del feminismo sino que el enemigo es el orden patriarcal que muchas veces está encarnado de mujeres imagínense lo dice Rita Segato tuvo una gran polémica con las feministas ¿no? más bien digamos los hombres pueden ser aliados ¿no? ¿y por qué? ¿qué sería en común un hombre aliado y una feminista? que ambos cuestionan el patriarcado ¿no? siguiente por favor algo fundamental digamos en las nuevas masculinidades es estar a favor por la igualdad entre hombres y mujeres ¿no? o sea es necesario esta visión igualitar ¿no? tú tienes derechos yo tengo derechos ¿no? acá no hay la lógica digamos que por ser hombre tengo todos los derechos y privilegios o sea ¿por qué? eso va contra la constitución política del Perú también contra las normas no, no porque soy el hombre o sea nada que ver ¿no? y entonces no estoy cuestionando o sea a favor de la igualdad entre hombres y mujeres siguiente por favor por eso que hay organizaciones de hombres ¿no? como masculinidades por igual de Piura donde está Quique ¿no? la red peruana de masculinidades o asamblea de hombres antipatriarcales que son iniciativas ¿no? que buscan digamos una manera cuestionada del machismo y el patriarcal siguiente por favor algo fundamental con las normas masculinidades es promover una crítica al machismo identificar el machismo como responsable de desigualdad de género justamente el día martes que hemos trabajado las brechas es decir las desigualdades ¿no? y que y cuál era la ecuación o el axioma era que sin dominación masculina no hay desigualdad de género o sea para que exista desigualdad hay una necesidad de una dominación porque como bien dijeron en la sesión el día martes en su participación esta dominación o estas brechas son estructurales ¿no? siguiente por favor algo fundamental compartir la doble doméstica es el cuidado de los hijos y las hijas ¿no? claro que no encuentran digamos si hay una crítica o sea lo hace porque hay un cuestionamiento digamos al patriarcado y al machismo ¿no? y uno asume digamos que es su responsabilidad no es que uno está ayudando a la esposa olvídense acá no hay don ayuda acá no hay ayuda a nadie es tu responsabilidad ¿no? entonces uno debe asumir su responsabilidad siguiente por favor las nuevas masculinidades no debe considerar que la diversidad de género es un peligro para tu masculinidad ¿no? hablamos de la población LGTBI más Q ¿no? o sea no es un peligro más bien digamos también son víctimas del patriarcado y del machismo siguiente por favor por eso digamos que si existe colectivo digamos de valores patriarcales en Argentina que se articulan con el movimiento digamos LGTBI más Q no para buscar cambio porque el enemigo es común que es el orden patriarcal siguiente por favor entonces podemos ver que hay nuevos y antiguos patrones de masculinidad es decir modelo de masculinidad ¿no? la masculinidad tradicional es la masculinidad patriarcal proveedora ¿no? que tiene digamos alejamiento con el trabajo doméstico el cuidado de los hijos y las hijas y el padre impone autoridad con las nuevas masculinidades no es claro y las nuevas masculinidades tienen un conjunto de beneficios siguiente por favor ahí está ¿no? ¿cuáles son los beneficios de las nuevas masculinidades? número uno que hablamos de sociedades más equitativas es decir las tareas domésticas y de cuidado son compartidas hablar de una paternidad más afectiva libre de violencia ¿no? y mayor respeto digamos a la diversidad ¿no? que existe luego también otro beneficio con la vida sexual ¿no? cuando se señala digamos que existe mayor satisfacción sexual ¿no? por tener relaciones de pares con respeto y sin miedo con confianza y sobre todo la ausencia de esa presión por mostrar una potencia infinita y viril ¿no? o sea no yo soy el hombre tengo 60 años 70 años igual debo de tener esa fuerza viril no o sea hay que entender digamos que la vida sexual debe ser libre no libre de esta expresión a nivel económico se habla también de una responsabilidad compartida en el mantenimiento del hogar ¿no? 50-50% ¿no? y disminuye el estrés de trabajar imagínate que el hombre solamente quiere ser el único proveedor de la casa se estresa no hay trabajo COVID y si él digamos tiene un problema y su pareja tiene acceso económico ella puede cubrir algunas necesidades ¿no? entonces no no hay que tener miedo que te digan que es un mantenido o sea para nada esa es una idea errónea ¿no? también en relación a la salud es decir menor riesgo digamos de causar daños a otras personas menor riesgo digamos de accidentes ¿no? y mayor cuidado de la salud ¿no? por ejemplo digamos ir a tu prueba a tu ciclo preventivo de próstata ¿no? mucha gente muchos colegas hombres no quieren a su prueba de próstata porque dicen que lo van a mariconear ¿no? falso ¿no? la idea es tu salud y hay investigaciones donde hay hombres que no lo hacen y tienen cáncer de próstata ¿no? de paso digamos de momento que tiene semana voy a hacer mi prueba de próstata también ¿no? también comportamiento sexual responsable ¿no? y menor número de suicidios y nuevos roles es decir mayores opciones para elegir un modelo de vida más feliz posibilidad de desarrollar plenamente otras habilidades por ejemplo la habilidad de cocinar ¿no? yo le comento digamos que yo toda mi vida digamos siempre he sido servido yo nunca he cocinado mi comida y recién digamos cuando he encontrado esta posibilidad y esta alternativa una novedad alternativa a lo que existe he entrado a cocinar ¿no? y en mi casa digamos cocino con mi pareja ¿no? y he aprendido y sobre todo he aprendido más en la época de la pandemia o bien había restaurantes he aprendido más bueno ahora hay más ventajas que antes ¿no? antes ahora tienes tutoriales ¿no? entonces te puedes orientar y bueno y mi hijo me ve a cocinar entonces y también mi hijado ¿no? entonces ellos ven que los hombres también pueden cocinar haciendo el ejemplo en la casa ¿no? siguiente por favor ajá acá les voy a a pedir a Julio o a Natalí que suban ese videíto que les he mandado sobre la escuela y el hogar ¿no? quiero que todos y todas lo vean para ver si existe posibilidad de cambio en los hombres a ver por favor Alfonso ¿puedes poner la lavadora por favor? ¿la lavadora? ¡Uf! ay es que esto de los plantos no se me da y si rompo algo si tu plancha es mucho mejor que yo claro así que no tienen esa habilidad ¿acaso piensa que nosotras nacimos sabiendo? pues no como toda la vida esto también puede aprender bienvenidos a la escuela del hogar una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas lección número 9 freír un huevo rompan su huevo adelante y sin miedo al sartén centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos el motor tiene 250 caballos 6 velocidades es un maquinón ¿alguna duda? ¿por dónde se pone la ropa? el huevo haz el huevo ¡ah! ¡no nos sartén! sus cosas examen sorpresa bueno Armando lo estoy viendo dices que ella lo hace mejor que tú ¿no me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? que ganaron el campeonato gracias a ti pues demuestra lo bueno que puede ser ¿eh? ¿saben qué es lo mejor de esta escuela? que no hace falta venir compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa porque el hogar no es deber de nadie sino tarea de todos ok muchas gracias ¿no? por subir este pequeño videíto ¿no? Mario hago una pregunta ¿no? ¿cuál creen que sea el mensaje central de este video? ¿no? quisiera escuchar sus reflexiones sobre este video ¿no? le pueden levantar las manos ¿no? para participar a ver ¿quién se andaba por ahí a participar el mensaje ¿qué les ha causado? ¿qué sentimientos tienen sobre este video? ¿qué reflexiones pueden plantear? ¿alguien quiera participar sobre este videíto? que se llama la escuela del hogar ¿alguien se andaba por ahí tratar la manito? ¿o poner o o poner el ícono el ícono el ícono a ver por ahí o hacemos al azar ¿ah? le gusta jugar al azar también ¿ah? a ver vamos a jugar al azar ¿ya? vamos a ver por aquí a ver quién puede participar a ver por acá ¡ajá! Eva Luz te escuchamos por favor bueno yo creo que veo en este video que son finalmente pretextos ¿no? también guarda relación con los roles que siempre la sociedad ha manejado ¿no? que las labores difíciles de gobernanza de digamos de los temas económicos de construcciones de conducir maquinarias etcétera es una labor de hombres y que las labores de planchar cocinar o lavar son las labores de mujeres porque son las labores más suaves más fáciles y bueno de ese modo se ha ido también formando estereotipos pero este video nos muestra mi manera de ver de manera irónica que no se necesita ir a la universidad en realidad para aprender ninguna de esas labores ¿no? y que por eso es que ahora vemos con mayor frecuencia que hay mujeres en gobernanza y que hay hombres en labores de hogar ¿no? que sería lo ideal que bueno es verdad que todavía no no hay digamos equidad en ese tema pero es bueno que pensemos que vamos a lograrlo sí gracias por tu participación muy importante quedan unos retos ¿no? y claro los hombres en el video ven que ponen a unos peros ¿no? unos peros ¿no? pero gracias por tu participación claro y se van construyendo ciertos estereotipos de género que el día martes habíamos visto ¿no? y que estos estereotipos lo que van a hacer es profundizar las desigualdades entre hombres y mujeres a ver tenemos la mano de Edith Campos te escuchamos por favor gracias profesor concuerdo plenamente con Eva con lo que ha manifestado sin embargo yo creo que habría que agregar de que las mujeres por esa cuestión estructural pues han aprendido de todo a hacer ¿no? son esas bellas manos que hacen todas las cosas en el hogar pero ahora con estas nuevas masculinidades pues los hombres pretenden a través de este video procurar en esta escuela del hogar aprender lo que nunca hicieron pero nunca es tarde para poder aprender porque ahora los hombres de alguna u otra manera también están preocupados por hacer los caseres del hogar y algunos dicen por ejemplo que son buenos cocineros ¿no? no buenos reposteros pero sí buenos cocineros y esto me atrae la memoria profesor en esta última pandemia ¿no? que donde cuando salía una persona a hacer las compras al mercado a propósito de la inmovilización social obligatoria y cuando los varones iban a comprar al mercado no sabían diferenciar cómo era un pimiento de un rocoto y después decían quiero un kilo de bonito pero dame la pierna del pescado bonito ¿no? o sea imagínense que no sabían comprar las cosas del hogar ¿no? pero yo creo que con lo que usted ha manifestado queda totalmente claro que hay que apoyar en esta nueva masculinidad en el hogar y los quehaceres domésticos y este video creo que por lo menos si intentáramos la posibilidad de los varones de estar en una escuela para poder aprender todas las enormes cosas que hacen las mujeres creo que serían bienvenidos ¿ah? gracias por tu participación ¿no? y me haces recordar pero yo tengo un artículo que escribí sobre la pandemia ¿no? ¿se acuerdan cuando hubo una estrategia en la cual un día salían los hombres y otro día salían las mujeres ¿no? cuando las mujeres salían a comprar las cosas del hogar todo normal ¿no? o sea no es normal que las mujeres salían a comprar pero cuando salieron los hombres a comprar vieron una serie de memes de burlas hay un meme en la cual hay un señor en el mercado central que llamaba a su esposa por celular y le decía esposa dime ¿no? si la segunda china debe ser de China o debe ser de Perú ¿no? y claro ¿no? como bien señalaba no sabía diferenciar las verduras ¿no? y entonces era una manera de desvalorar digamos el trabajo relacionado con lo doméstico ¿no? y si un hombre hace estas actividades domésticas es blanco el escardio blanco el sarcasmo de la burla ¿no? y entonces eso es lo que hay que cuestionar más bien ¿no? y claro y a veces la sociedad es como ese al revés ¿no? porque en vez de valorar al hombre que hace trabajo doméstico a veces se le desvalora y se le maltrata ¿no? y siempre este estereotipo del pisado ¿no? siempre está la esposa mala ¿no? la claro la que te pisa es la que te domina es la mala la cruel ¿no? y entonces también un estereotipo negativo en relación a la mujer ¿no? y entonces se van dando digamos estos estereotipos ¿no? a ver otra participación más ¿quién ha participado sobre este videíto? ajá Pascual Ramos te escuchamos por favor buenas tardes profesor nuevamente bueno mire profesor estaba pensando reflexionando en aquellos digamosle así unidades familiares hogares donde el varón no cumple probablemente por alguna adicción no cumple su función la que le impone la sociedad por la cual estamos hablando de protector de sustentador de todo eso por el contrario es un cero a la izquierda como dice y eso se ve también en casos de violencia ¿no? ese es un extremo el otro el otro más o menos en la media son los casos donde probablemente no tiene ninguna adicción la que usted quiera la que usted considere pero tampoco apoya tampoco cumple esas funciones y es la dama que toma la batuta pero ¿en qué sentido? viéndolo desde el punto de vista económico la gran mayoría de emprendimientos microfinanzas son tomados por mujeres son las que llevan la parte económica del hogar mientras el otro se convierte en un empleado ¿no? probablemente cumpla un tema de como usted mencionó una de las clases de satisfacción ¿no? pero esa era un poco la reflexión profesor ¿qué opina usted respecto a eso? gracias no agradezco bastante digamos lo que me ha señalado ¿no? sobre los hombres porque a veces los hombres no cumplen su función que la asignan de la sociedad ¿no? sí sí yo le cuento mi caso por ejemplo hoy día estoy en la casa acá en mi señora madre ¿no? mi madre está en la cocina ¿no? y cada vez que estoy en la casa y mi mamá hace lo que siempre hace en la casa cocinar ¿no? lave los platos y muchas veces cuando yo quiero lave los platos mi mamá no quiere que yo lave los platos no se opone ¿no? y por ahí y hay una lucha entre los dos ¿no? entonces bueno pues es más difícil hacerlo entonces cuando voy a mi casa si lo lavo ¿no? o sea ahí sí es de decir digamos plantear la práctica o sea la sociedad como digo digamos tiene estructura tiene mandatos ¿no? hay nuevas generaciones que tienen la posibilidad de plantear un cambio ¿no? si yo sé cocinar porque mi mamá me ha enseñado a cocinar ¿no? y entonces aprendo ¿no? para poder digamos plantear un nuevo ejercicio de la masculinidad y y lo que no se le preguntan también de paso y mi hijo digamos me ve a mí cocinar ¿no? claro y y es y es digamos como es hay error ¿no? muchas veces me quemó la comida ¿no? pero ahí vamos a vamos mostrando ¿no? ¿por qué? porque la idea que es o sea no hay una naturaleza ¿no? para el trabajo doméstico o sea hay lo puedes hacer no hay pretexto justamente lo que el video nos enseña es que no hay pretexto más bien muchas veces ponemos pretexto para no hacerlo ¿no? o sea no hay pretexto se puede hacer ¿no? y ojo o sea no es que los hombres ayuden al trabajo doméstico ¿no? sino es su responsabilidad en el hogar ¿no? se nos muy claro y sobre relación a las pymes las mujeres ¿no? yo la pasada el día Marta hablaba sobre esta experiencia de una ONG que planteaba pilotos o incubadoras de empresas y para mujeres justamente lo que buscaban era el empujamiento económico de las mujeres y la autonomía económica porque muchas veces en los casos de violencia como bien mencionaste al inicio ¿no? hay una dependencia aparte de emocional también una dependencia económica por eso que muchas víctimas retiran la denuncia ¿no? aunque por ley no se puede retirar ¿no? porque ya va va por oficio pero digamos tratan de retirar la denuncia ¿por qué? porque finalmente digamos es la persona que mantiene la casa si no la pareja no da plata que es violencia patrimonial económica ¿no? o si no también la dependencia emocional cuando dicen no pues a veces son así exagerados pues el padre de mis hijos ¿no? y entonces esa dependencia es necesario digamos neutralizarlo para el empoderamiento emocional empoderamiento físico empoderamiento económico y evitar la revolución de la violencia ¿no? siguiente por favor agradezco la participación de todos y todas ¿no? vamos a continuar digamos viendo que es factible el cambio que no vale el pretexto vamos a pasar digamos a esta parte y cómo se hace ya ya hemos reflexionado ¿no? ya hemos visto hemos cuestionado ¿no? ya hemos diferenciado cuando es nueva masculinidad de hombre nuevo contemporáneo metosexual son diferentes las nuevas masculinidades implica un cuestionamiento una resistencia al patriarcado al machismo ¿no? entonces vamos a ver digamos el estado peruano que normas se han planteado yo colgado en la plataforma virtual ¿no? y ver hasta dónde hemos avanzado también ¿no? y cuáles son los retos que quedarían siguiente por favor ok entonces a nivel de la norma más de mayor alcance que existe ¿no? o la política más bien la política nacional de género aprobada en el año 2019 ¿no? con el decreto supremo ¿no? es una política nacional de igualdad de género y desde esta política nacional de género ¿no? el gran peso de la política es neutralizar la discriminación estructural que sufren las mujeres ¿no? entonces esta discriminación estructural la violencia la marginación mayores oportunidades pero existe un lineamiento ¿no? que habla de promover nuevas masculinidades está en esta política nacional ¿ah? o sea promover nuevas masculinidades para erradicar las prácticas machistas discriminatorias ¿no? y entonces es el objetivo politario número 1 lineamiento 1.2 servicio 1.2 ¿no? entonces esta es una una política que plantea un lineamiento claro responsable de este lineamiento del Ministerio de la Mujer a través de un por igualdad siguiente por favor y el por igualdad ¿no? tiene un marco normativo que es una que es una resolución ministerial ¿no? que de menor rango ¿no? que plantea lineamientos para el involucramiento de los varones en la prevención de la violencia contra las mujeres ¿no? y de género ¿no? entonces estos lineamientos estructuran una manera de poder abordar ¿no? y es una resolución del Ministerio de la Mujer es decir de los programas del Ministerio de la Mujer siguiente ¿no? el objetivo de este lineamiento interno del Ministerio de la Mujer ¿no? es plantear una línea estratégica del trabajo institucional para involucrar a varones usuarios de los programas de servicio del MIN ¿no? para arreglar la violencia ¿no? se busca a los varones ¿no? para que los usen los programas ¿y cuál es la finalidad? la reducción de la violencia basada en género que ejercen los varones ¿no? esta es la finalidad de este lineamiento ¿no? del Ministerio de la Mujer y en marco de este lineamiento ¿no? del programa nacional de violencia de género programa Aurora ¿qué es lo que surge? lo que la siguiente por favor surge hombre por igualdad ¿no? un tema en la cual fue abordado por Igor ¿no? y Igor justamente hablaba ¿no? de estos programas preventivos ¿no? aunque también hay reeducación ¿no? que Igor también es un especialista en la materia de reeducación ahí fue su tesis de maestría ¿no? pero a nivel de prevención digamos hombre por igualdad ¿no? también plantea una estrategia siguiente por favor voy a repetir una cosita pero voy a profundizar ¿no? por ejemplo digamos ellos hacen talleres de formación de hombres líderes en la comunidad ¿no? el objetivo ¿cuál es? es buscar a líderes potenciales digamos de la comunidad para capacitarlos en materia de masculinidad con enfoque de género y conformar colectivos de hombres ¿no? por ejemplo este colectivo digamos de hombre por igualdad de Ayacucho ¿no? que tiene un protagonismo importante ¿no? o de Iquito también ¿no? siguiente por favor también existe talleres de capacitaciones para hombres la comunidad la comunidad de sus parejas ¿no? esta estrategia tiene como objetivo digamos que los hombres mejoren su compromiso con la paternidad ¿no? y la práctica de igualitaria equitativas ¿no? con sus parejas una vida más saludable con las parejas ¿no? acá si ligeramente trabajan con hombres que son padres ¿no? siguiente por favor también hay un espacio de reflexión que se titula entre patas ¿no? los hombres se juntan ¿no? y tiene como objetivo prevenir todo tipo de violencia y fomentar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres ¿no? por eso que estos programas muchos trabajan los psicólogos y psicólogas ¿no? entonces trabajan muchos psicólogas ¿no? para poder digamos tener una un abordaje a los testimonios porque muchas veces trabajan los testimonios ¿no? la historia de tu vida la relación con con tu padre ¿no? con tu pareja ¿no? y en base a eso buscar manera de involucrar a los hombres en la presión de la violencia siguiente por favor a ver apunten apunten que esto está la relación ministerial del año 2021 o sea el año pasado ¿no? el año pasado se aprobaron lineamientos estratégicos para la prevención de violencia basada de género ¿no? contra las mujeres ¿no? este es un lineamiento que es a nivel nacional ¿no? y entonces claro es es de manera obligatorio para los gobiernos nacionales locales ¿no? regionales siguiente por favor estos lineamientos tienen como objetivo digamos plantear o dar orientaciones para la intervención intersectorial articulada multinivel ¿no? con la presión primaria ¿no? en el marco de la ley 30.3.4 que es la ley para prevenir sancionar y radicalización contra las mujeres ¿no? este es un lineamiento muy importante que se aprobó el año pasado siguiente por favor y algo fundamental en relación al tema ¿no? está justamente el lineamiento 8.2 lineamientos programáticos ¿no? este lineamiento programático está articulado digamos con la reducción de la violencia ¿no? y tiene y tiene una actividad que es concreta promover modelos de masculinidad equitativos miren acá lo dice habla de modelos de masculinidad equitativos siguiente por favor y para qué es importante estos modelos de masculinidad equitativos ¿no? según esta norma destierran la violencia como forma de relación entre hombres y mujeres y entre los propios hombres deconstruyendo estereotipos de género que perciben la discriminación contra las mujeres en su diversidad y propiciando relaciones humanas igualitarias y sin violencia a través de servicios orientados digamos e intervenciones necesitas como hombres por igualdad ¿no? entonces este la lógica de buscar estos modelos de masculinidad equitativos es muy importante siguiente por favor ¿no? pero ojo pero a nivel de leyes del Congreso de la República hay dos normas muy importantes ¿no? que es la ley 28 983 que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres la LIO ¿no? es una ley que busca justamente el proyecto económico la lucha contra la violencia ¿no? exige al Estado digamos incorporar el enfoque de género el lenguaje inclusivo pero ojo esta ley no habla de modelos de masculinidad positiva o no de masculinidades ¿no? hay otra ley que es la ley 30364 la ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los tres grupos familiar esta ley digamos trabaja todo el tema del proceso y toca el tema de hombres pero ojo el tema de la reeducación de hombres es decir hombres que han sido violentos y por mandato digamos de un juzgado tienen que pasar por un proceso de reeducación ¿no? ese proceso de reeducación ya con Igor lo han profundizado bastante pero ambas leyes no plantean un modelo de masculinidad alternativa ¿no? siguiente por favor por eso que el último avance aunque no concretado ha sido el proyecto de ley 7575 2020 2020 es un proyecto de ley de fomento de nuevas masculinidades por igualdad de género una propuesta planteada o elaborada por la comisionista Rocío Silvanz Esteban ¿no? a quien yo conozco y también yo estuve digamos apoyando técnicamente para la elaboración de esta ley otra propuesta de ley que lamentablemente no llegó al pleno ¿no? siguiente por favor el objetivo de la propuesta de ley ¿cuál fue? establecer lineamiento y acciones concretas dirigidas a instituciones públicas competentes a nivel nacional para el fomento de nuevas masculinidades contribuyendo a la promoción de relaciones igualitarias de género de todos los ámbitos de la vida privada y pública para erradicar las causas culturales de la violencia basada en género siguiente por favor y acá se plantea un concepto de nueva masculinidad ¿qué es la nueva masculinidad? es un modelo de masculinidad alternativo al machismo ya aquí hay una crítica al machismo porque tú se plantea algo alternativo al machismo porque hay un cuestionamiento entendido como hombre comprometido con el logro de igualdad de género que se relacione de forma no violenta que comparsa la tarea del hogar y el cuidado que respetan la diversidad sexual demuestren interés por su salud y autocuidado que presen sus sentimientos y contribuyen desde su vida personal y pública a la reducción de la brecha de género miren este fue el concepto y el modelo de masculinidad que se estaba planteando siguiente por favor entonces le pido la ley o la apuesta de la ley ¿cuál fue? un cambio que se fomenta un cambio del modelo de masculinidad es decir pasar del machismo hacia la nueva masculinidad siguiente por favor por eso es necesario también un poco ver el concepto de machismo que se planteó la norma que fue el siguiente o sea el machismo se define como un modelo de masculinidad caracterizado por conjuntos de creencias actitudes valores y conductas que tienen como propósito transmitir un mensaje de dominio superioridad y degradación de todo aquello que representa a lo femenino manifestándose a través de la violencia basada en género y su oposición a la igualdad de género las resistencias siguiente por favor no continuamos una más porque ya hemos repetido una más por favor hay entonces esta es un poco la estructura del proyecto de ley que está subida en la plataforma es decir hay una parte de definiciones define género igualdad de género machismo nueva masculinidad partidos responsables parte hartado principios igualdad de discriminación y enfoques ¿no? cualquier enfoque lleva el enfoque de género interseccionalidad de los humanos intergeneral e intercultural ¿no? siguiente por favor el ámbito de aplicación es los tres niveles de gobierno poder ejecutivo legislativo judicial gobierno regional local siguiente por favor existe una serie de alineamientos generales que se planteaba hay alineamientos generales y alineamientos específicos entre los alineamientos generales ¿qué se plantearon? difundir información sobre el concepto conductas y características y los impactos negativos del machismo en las relaciones sociales entre las personas ¿no? entonces era caracterizar así como también socializar lo que son prácticas no masculinidades luego promover la participación de los hombres en todas las edades al cuestionamiento del machismo al sexismo misoginia homofobia transfobia así como la comprensión de los efectos positivos de ejercer un modelo de masculinidad luego diseñar e implementar estrategias enfocadas al fomento de normas masculinidades y la vida familiar para tener responsables corresponsabilidad de las tareas domésticas el cuidado la prevención la atención al problema de salud y o sea sexual participaciones que viven la vida pública y privada luego sensibilizar y capacitar a los servidores y servidoras públicos y públicas sobre nuevas masculinidades y estrategias para impulsarse en el marco de las propuestas institucionales siguiente por favor continúo con los lineamientos generales o sea que lo deben hacer todos los públicos diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva la eliminación de tipos tradicionales de género e incentiven nuevas formas de desarrollo de masculinidad claro cuando uno ve digamos por una parte yo veo que se fomenten digamos las masculinidades son programas muy muy enfocados muy particulares muy territorializados pero no he visto yo digamos propaganda del estado digamos que apunta a una construcción de una masculinidad o una masculinidad positiva ¿no? siguiente por favor claro y esta propuesta de norma ¿no? plantea aparte de temas generales plantea responsabilidades específicas de entidades es decir qué es lo que debe ser el ministerio de la mujer qué debe ser el ministerio de educación el ministerio de salud el trabajo de promoción de empleo el interior la defensa el ministerio judicial el ministerio público los gobiernos regionales el ministerio del pueblo ¿no? el INEI Instituto de Estadística Informática para que nos diga cuántos machistas hay en el país ese dato no hay hombres sí pero machistas no ¿no? y entonces plantea responsabilidades específicas qué es lo que debe ser cada una de las entidades para que se fomenten una masculinidad siguiente por favor algo clave ¿no? que el ministerio de la mujer es el ente rector ¿no? que va a hacer vigilancia de esta ley ¿no? y que se declare el 25 de noviembre bueno el 25 de noviembre digamos es la conmemoración del diente de la eliminación de la violencia contra la mujer ¿no? ese día tiene que haber un informe en la cual se evalúe la aplicación de esta norma o sea en caso que se apruebe la norma entonces el 25 de noviembre ante un representante de la PCM ante el Congreso de la República tiene que mostrar los resultados como todas las entidades públicas han cumplido ¿no? en aplicar esta norma para fomentar una masculinidad ojo la ley no busca cambiar la masculinidad o sea no es que porque se aprueba la ley ya tenemos hombres con la masculinidad no lo que busca la ley es que el Estado fomente promocione pero en su integridad porque ¿qué es lo que se ha visto? que el programa Hombre por Igualdad es muy chiquito es un programa es una estrategia dentro de un programa lo que se busca digamos que el Estado de su integridad fomente nuevas masculinidades ¿no? siguiente por favor entonces el Perú digamos el año pasado cumplió su bicentenario como República Democrática pero sigue pendiente una norma no que fomente nuevas masculinidades desde el Poder Legislativo por eso que es importante este taller ¿no? en la sesión de hoy día ¿no? porque hemos visto que los hombres pueden cambiar su masculinidad o sea no hay pretexto entonces es necesario digamos y queda como reto ¿no? la necesidad pública de plantear una política pública que puse el cambio masculino ¿no? a favor de la igualdad ¿no? temas pendientes que hay por ejemplo aparte de una ley también faltaría una política nacional de las masculinidades ¿no? que se articule y sea más fuerte ¿no? para poder buscar digamos cambios significativos que cambie la brecha de género que se reduzca digamos la tendencia de violencia ¿no? y finalmente la última bueno hasta aquí digamos llego con esta presentación y pasamos pues a la ronda de preguntas intervenciones propuestas también por favor entonces simplemente ponen el ícono de la manito para ver quién quiere participar entonces hay una pregunta alguna sugerencia un aporte una experiencia personal una experiencia institucional también no sé quién quiere levantar la manito por ahí a ver quién quiere participar vamos a ver por ahí en relación digamos a las normativas el estado ay por favor estamos con micrófono también ¿no? tiene toda libertad ¿no? pregunten todo lo que quieran preguntar por favor o intervenir corremos un tema participativo o no sé Natalia hacemos de docracia ¿no? no sé para un poco para motivar por ahí la participación yo creo que sí Raulito de docracia para el último día a ver entonces ¿a quién podemos elegir? ¿a quién crees por ahí? a ver ya a ver hoy 10 10 en tu lista el número 10 ¿quién está en la lista 10? a ver vamos a ver ¿quién es el ganador? a ver hay 55 a ver Alexander Betty Carlos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Edín Campos escuchado por favor ha sido sorteado al azar ahí está ok te escuchamos por favor a ver Edín que yo soy muy participativo Edín yo creo que el curso profesor ha sido muy interesante sobre todo esta última parte pese a que no hemos podido visualizarlo yo creo que las diapositivas que usted nos ha traído significa un nuevo reto para los varones ¿no? un nuevo reto porque esta nueva masculinidad nos va a permitir no solamente cambiar sino sobre todo que el Perú y la sociedad se beneficie a través de nuestro hogar ¿no? ¿por qué? porque los hombres a través de estas nuevas masculinidades vamos a ayudar en el hogar vamos a ayudar a las ideas domésticas sin perder por supuesto también nuestra propia masculinidad como varón me refiero ¿no? entonces que los varones propongan ser menos violentos o que no sean violentos en todo caso esa sería la corrección y que al mismo tiempo exista una transversalidad y que por supuesto unas oportunidades de género en la cual la mujer el varón tenga los mismos derechos los mismos los mismos obligaciones pero por supuesto también desde luego las mismas oportunidades que tanta falta por supuesto nos hace yo creo que este curso nos ha permitido saber conocer que el hombre ya no solamente es la fuerza dominante no es esa masculinidad hegemónica no es ese protector no es ese solamente el proveedor no es aquella aquella persona racional ni tampoco aquella persona que es el infiel en el hogar ni tampoco tenemos que tener esa idea que la mujer es el sexo débil que es una mujer sometida que es una mujer que debe ser protegida que debe ser muy afectiva y que debe ser únicamente fiel en el hogar yo creo que los patrones de conducta se trastocan y creo que ahora hay que ser nosotros los predicadores de esta nueva digamos transversalidad para no utilizar la ideología de género entonces yo me voy muy contento profesor agradecer a COSENFE por esta oportunidad que nos ha dado la verdad que yo no conocía muchos aspectos y me he quedado desde he empezado desde el inicio y me he quedado hasta el final ¿para qué? para poder aprender gracias a los tres buenos profesores que hemos tenido a lo largo de estas seis sesiones y encantadísimo si hubiera la oportunidad de participar en un segundo evento donde ha manifestado Natalie que van a participar solo varones me encantaría que me tengan en cuenta para poder participar gracias profesor y gracias a la institución por habernos permitido esta oportunidad la idea de conocer nuevas formas de las masculinidades en el pelo a ver gracias Edín por tu participación tus palabras el primer bueno el día martes no simplemente digamos está bien la idea es seguir digamos aprendiendo es la primera vez que se escucha el tema si a uno le gusta seguir y acordémonos siempre que la lógica es a veces tenemos sesgos inconscientes se nos quedan unos sesgos inconscientes y siempre identifica esa palabra digamos mágica digamos que plantea un cambio paradigma que es la palabra ayuda ¿no? ser don ayuda ¿no? entonces corrémonos digamos como bien han dicho por ahí en el chat que he visto digamos es la responsabilidad compartida oh tus palabras importante claro yo cuando algo tiene masculinidad le digo que también debe ser para mujeres también porque la idea es seguir fortaleciendo capacidades conocimientos y dar argumentos también a las mujeres para hablar de estos temas también ¿no? yo creo que es muy importante bueno ya estamos con los tiempos finales y yo simplemente en primer lugar pedir las disculpas del caso temas tecnológicos que tuve y ese tema me lo preparé para estar muy bien pero digamos a veces son retos ¿no? la vida tiene retos está lleno digamos de obstáculos estamos aquí para seguir avanzando y agradezco digamos que hayan optado por avanzar ¿no? y en primer lugar agradecer digamos a Consenfe a Yule a Natalí que hemos estado coordinando por mi parte ha sido muy interesante también aprender ¿no? de sus experiencias conocimientos ¿no? y sobre todo esta sinergia que ha habido en el taller que lo he sentido yo a veces enseño digamos he hecho muchos talleres ¿no? y a veces o sea que la verdad como digo parece que soy lo que estoy de radio ¿no? y bueno tuve que apagar mi cámara por un tema digamos de la conectividad pero lo prendo ahora ¿no? y simplemente desear todo lo mejor estamos aquí para seguir construyendo y apoyando una vida con igualdad de género una vida libre de violencia ¿no? y desear todo lo mejor en su crecer profesional y su crecer y su crecer familiar e individual cuídense mucho por favor gracias Raúl vamos a culminar por favor vayan prendiendo sus cámaras para tomar las fotos final del evento hagan el servicio Dayana que nos está acompañando ella va a tomar la foto Dayana nos ubica solamente ya como conclusión decir que lo masculino siempre se ha asociado con la violencia el dominio y la fuerza se tiene la idea de que los hombres son los que van a proveer se tiene la idea de que el hombre es el que tiene que ser el fuerte y bueno ya hemos hablado de todos estos estereotipos yo pienso que el taller ha pretendido permitir la construcción fiscal de la masculinidad hegemónica y reflexionar sobre los mandatos y la representación social de los hombres a partir de la necesidad del reconocimiento de sus padres que somos las mujeres espero que la clarificación la importancia y valoración que hemos dado a los temas también haya permitido para ustedes una mejor comprensión del que es necesario involucrar a los hombres en el trabajo por la igualdad de género como ven por un lado un marco conceptual y herramientas reflexivas para la comunicación por favor por si pueden bajar o apagar sus audios muy amables para la comprensión de la relación entre lo que es la masculinidad y la violencia de género como les dije al inicio cuando conversábamos ahora nos corresponde a nosotros hacer la réplica lo que decía Miriam nuestra participante que lo va a hacer en su zona y en su región de origen tenemos que hacerlo todos y continuar buscando esa paridad de género buscando además erradicar la violencia contra niñas y mujeres y en especial contra niñas y mujeres con discapacidad yo les voy a pedir y les agradezco infinitamente agradezco en primer lugar a nuestros docentes como les dije tres docentes de primer nivel y agradezco a todo el equipo técnico estos talleres no se hacen solamente por una sola persona nos acompañan en este momento Maritza Quispe que coordinó con ustedes toda la parte de matrículas suscripciones que es bastante engorrosa con la plataforma también nos acompaña Dayana ella es nuestra comunicadora social del proyecto es la que nos hace los vales esos videos que hemos visto en el transcurso de todo el taller que yo voy poniendo son videos que ella realiza ejecuta con nuestras boteras nuevamente agradecer a todo el equipo técnico que me acompaña y a todos ustedes los participantes que si no estuvieran ahí pues no hay taller muchas gracias a todos para la foto una miradita a la cámara Dayana voy a tomar la foto Maritza si prendí cámara también para que te conozcan seguir comentándoles mientras va tomando la foto Dayana que tenemos el segundo el segundo taller sobre violencia de género y masculinidades inicia el dieciocho de marzo pero los registros y las fichas se reciben hasta el veinticinco de febrero está dirigido a todas las cortes superiores ministerio público defensoría del pueblo de las regiones donde estamos interviniendo así que nada estamos hablando de Cajamarca Iquito Puno Ayacucho Ancash y Lima si conocen a algún miembro de estas cortes de estas instituciones que están en la ruta de atención a las mujeres que suben violencia por favor pasenles la voz y a través de Maritza que ya se va a hacer en esta oportunidad la que va a consolidar todas estas inscripciones muchas gracias nuevamente y muy buenas noches con todos y con todas hasta luego hasta luego cuídense mucho muy amables gracias por todo cuídense